¿Qué es Agros? Agros es una plataforma que lo que busca es reducir la exclusión financiera de la agricultura familiar. Lo que nos dimos cuenta es que definitivamente luego de pandemia se convirtió en una exclusión económica, porque la economía se digitalizó. Entonces lo que buscamos nosotros es acercar al agricultor con un conjunto de herramientas y tecnologías que le permitan interactuar, como a nosotros nos permite en el día de hoy, interactuar con todo un sistema de economías digitales. Así el agricultor, desde acceso a información con una llamada telefónica, la capacidad de solicitar un crédito o encontrar a su nuevo comprador o su nuevo proveedor de insumos, tan solo desde una llamada telefónica y que sea tan seguro como para el día de hoy nosotros es usar nuestra biometría facial. Voy a hacer una prueba. Y de esta manera van interactuando y van siguiendo los pasos. Y realmente así sigue siendo el proceso de onboarding que luego le permite verificar con su voz y crear una contraseña de voz que luego es usada para que pueda autentificarse desde cualquier dispositivo móvil. Entonces, que empiece a encontrar valor con la tecnología, que un agricultor nos deje un mensaje diciendo Ingeniero, gracias, justamente llamé y me dijeron que iba a llover el día de hoy y mire, en el camino ha habido un deslizamiento de tierra. Si hubiera ido, me hubiera quedado atrapado en mi parcela. Entonces empezamos a entender la necesidad de la información y a cómo dársela de manera sencilla y a que confíe en nosotros. Entonces, nos dimos cuenta que la tecnología que ponga disponibilidad servicios en tiempo adecuado y con esa rapidez podía ser un detonante de cambio increíble. Yo creo que financiamientos como los que genera ProInnovate, como en nuestro caso Startup Perú también, ayudan a reducir este riesgo tecnológico de producto. Fue así que nosotros nos acercamos a Innovate Perú, vemos la convocatoria, aplicamos, lo trabajamos y nos permitió realmente financiar eso, financiar las actividades de adaptación de la tecnología, de innovación, testeo. Entonces, para mí son ejemplos de cuando realmente se ve el espacio rural, la agricultura familiar como una oportunidad y se crean negocios, se crean oportunidades donde todo gana de manera apropiada, se crece. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú Gracias. Gracias.